El presidente Abinadé participó también antes del discurso, mucho antes, mucho antes, mucho antes, por supuesto, en el primer palazo, allá, hecho de manera virtual en el World Trade Center, Santo Domingo, una obra que impulsará el turismo de lujo inmobiliario y de negocio en el Distrito Nacional. El proyecto estará ubicado en la Plaza Blue Mall, Santo Domingo, generará 17.000 empleos, estará terminada en cuatro años y abarcará 131 metros cuadrados conforme a datos e informes. El mandatario reiteró que este es el momento de invertir y desarrollar proyectos en República Dominicana y que cuando pase la pandemia, propiciará un verdadero clima de inversión en la nación.